Hasta con mirarte Para que empiece de mi corazón Para que tu fuego me llene El cuerpo de pura pasión Sin notarme un día Con mariposa me puse en tu flor Pobre higieno en niñaca Y rendida a tu favor Se dejaba de las muestras también Robaré mis labios a tu corazón Dulce de te gozaré Pienso que no olvidarás Nuestro favor, favor Hazme de una vez en ti Que esta pasión no te ha metido Y que no me voy a estar Siente el amor Por favor déjame Echar tu ser En el mundo que ojes nada Solo intoxicado te regresaré Sin temor deseame Más y más que te complaceré Si en verdad me amas Toca mi cuerpo y obsesionarte Sueño con locura De gente entre mis blancas sábanas Y que jures te desciende A negra virgina Si perdemos nuestras manos al final Unidas tendrías en contra Nuestro hechizo sin duda perdonará Somos tú y yo Importar los demás Por tanto tiempo 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 Y ahora que asiste Yo te abandonaré Todo lo que lo haces Sabes que ya tengo en la vida Esto no fue casual Eres mi aliviar Mi única verdad Y esta es nuestra Me sentí nerviosa Aquel amanecer Y lloré Porque no te vi volver Me dijiste que todo marchaba bien Para ocultar Que sufrías también Házme de uno de ti Quizá más yo no dejaré Y que no vuelve Lo haces de tampoco Por favor déjame despacio Y mucho que otro no te Solito dígame Qué feliz seré Tanto como un imán Y muero por el sol Tanto en tu querer Y en tu cariño No me dejes Te entiendes Tú no juegas Eres mi aliviar Mi única verdad No resistes a tu amor No, 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 no Gracias por ver el video.